Dígame de una vez que quiere que me vaya Yo lo dije eso Florencia ¿Qué quiere que me quede? La verdad es que a veces no estoy segura No entiendo, ¿qué quiere? Te quiero a vos Y así será Ya, les reto a ponerse todo el maquillaje que trae TikTok Ahí yo me puse el contraste, los dientes, la base No se vean, tiene que ser reacción La nariz, la forma de la cara Los labios La sombra El labial El contorno Y... ¿Te afectó mucho vivir al lado de los bomberos? No, para no Bueno, gente de TikTok, ¿cómo andan? Primero quiero decirles muchas, pero muchas, muchas gracias Porque llegamos a más de 50.000 seguidores Gracias de corazón Y como premio Si este video llega a 50.000 likes Hago con uno de ustedes Una escena de Floricienta O Rebelde Wave Yo se los dejo ahí Se los dejo ahí Métanle like ¡Ay! El perro como está Métanle like Y la hacemos Sí o no No vale mentir Tatuajes ¿Has besado a más de una persona? ¿Saliste en televisión? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has pegado a alguien? ¿Te han gustado dos personas a la vez? ¿Conociste otros países? ¿Has ido en ambulancia? ¿Has robado algo? ¿Cirugías? ¿Hueso roto? ¿Viajes en avión? ¿Fui hospitalizada? Tag de preguntas boludas Responde Sí o no Con la cabeza Escribiéndote las manos O como quieras Respondes rápido Los mensajes de Whatsapp ¿Te consideras sexy? ¿Te has frustrado Haciendo videos de TikTok? ¿Te has tirado pedos Delante de tu pareja? ¿Has orinado en el mar? Podrías vivir sin internet Han dudado de tu orientación sexual Te sacas los mocos Te comes las uñas Consideras que tus videos de TikTok son buenos ¿Cómo haces para que yo no vea tu estado? Porque solo veo el mío y el de Agustina ¡Me silenciaste, Emilio! ¡Deja esto, hermano! ¡Deja de romper las pelotas! ¡No! ¡Hasta que no me diga que me silencio! ¡No me silencio! ¡No voy a parar! ¡Me silenciaste! Desafío de traba de lenguas El perro en el barro rabiendo rabia Sus rabos se embarra cuando el barro barra Y el barro que barra le rebosa al rabo Compré pocas copas, pocas copas compré Como compré pocas copas, pocas copas pagué A ver si pueden No es tan difícil ¡Brazo, brazo! ¡Pum! ¡Un, dos, tres! ¡Concéntrate! Así no vamos a ser famosas ¡Estúpidas! Dígamele de una vez ¿Qué quiere que me vaya? Yo no dije eso, Florencia ¿Qué quiere que me quede? La verdad es que a veces no estoy segura No entiendo, ¿qué quiere? Oye ¿Eh? ¿Me gustas? ¿Qué? ¡Ah! ¿Neta? ¡Nah! ¡Ah! ¡Te amo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bésame! ¡Arre! ¿Neta? ¡Nah! Bueno, sí ¿De verdad? ¡Nah! ¡Hale, que me acabo quemando! ¡Qué bueno la cámara quería! ¡Y sacame fotos! ¡Qué pelotuda que...! Hola, profe Eh... La tarea Es obligatoriamente Budesport Si estamos al pedo Bueno, chicos No sé cómo decirlo Espero que esto no se viralice Para que no se enteren todos Pero El coronavirus Son los padres Esta es mi voz Cuando hablo por teléfono Esta es mi voz En la vida real Oh my god Mami, ¿dónde están mis jeans limpios? Hijito, por favor ¡Saca ese hombre que tienes dentro! ¡Carajo! ¡Richi, sal! ¡Mi mamá ya nos descubrió! ¡No, vente! ¡Ya no estamos prisioneros! ¡Somos libres! ¡Ja, ja! Podemos ir a donde queramos Tengo frío y miedo ¡Ja, ya no estamos prisioneros! ¡No, vente! ¡No, vente! ¡No, vente! Gracias.